El pasado sábado 19 de julio fue el primer día lectivo en este nuevo edificio, ubicado en la entrada al Colegio Técnico Profesional San Isidro. Para este día se contó con la presencia del Obispo de Mérito Monseñor Hugo Barrantes, quien bendijo las instalaciones. Desde hace un mes, los encargados de la Escuela de Música Sinfónica del Cantón Generaleño comenzaron con el traslado de instrumentos y partituras musicales a las nuevas instalaciones. El nuevo Centro de Arte y Cultura fue inaugurado el viernes 6 de junio y se invirtieron 680 millones de colones. A esta Escuela de Música asisten unos 200 estudiantes. En este lugar también se pretende se puedan realizar actividades de otras artes como pintura, teatro y demás.